Vamos a tirar el tarot interactivo. La pregunta es con respecto a los viajes largos. Muchas personas se quieren radicar en el extranjero o hacer un viaje significativo por diversas causas, por amor, por estudios, en búsqueda de una prosperidad económica, para lograr la expansión, etc. Siempre muchas razones, muchas causas, o para tomarse un año sabático podría ser, para encontrar esa paz interior, para lograr esa instrufección necesaria, posterior a eso lograr una iluminación, etc. Hay diversas causas, pero básicamente, generalmente es por expandirse, por crecer, tanto en el ámbito afectivo como en el ámbito económico, o por estudios. La siguiente pregunta, esta vez es con respecto al tema de, ¿me voy a radicar en el extranjero o voy a lograr ese viaje largo significativo? Vamos a ver las tres opciones. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Elegimos y observaremos. Siempre son cinco cartas, las cartas de Crowley, que tienen el lenguaje astrológico adicional. Bueno, vamos a comenzar con la opción número uno, para aquellas personas que han elegido esta opción. ¿Qué depara con respecto a los viajes? Bueno, en este caso sale que sí, pero sobre todo para las personas que buscan una prosperidad económica, ya que aparece la ganancia, que es una carta muy positiva, también aparece la riqueza, que es otra casa positiva, en función de lo laboral, lo profesional, lo económico, por sobre lo afectivo y el amor. Así que si viajan por amor no está tan bendecido, ya que aparece el amor al revés, que es Venus en cáncer. Muchas veces hay una idealización con respecto a alguna persona, viajan y se encuentran con que no es lo que esperaban. Pero sí se abren posibilidades para crecer, para expandirse también en función de los estudios. Aparece Mercurio en la Carta de la Riqueza, Mercurio tiene que ver con la comunicación, con la mente. Salen de la Carta del Diablo, es un momento energético donde necesitan moverse, están con una mayor capacidad y más dinámicos para lograr concretar. Siempre la tierra, que es el elemento oro, favorece mucho la concreción. Y en el lugar donde se encuentran aparece la Carta de la Crueldad, que es una carta de espadas, de dolor. Hay una cierta sensación de vacío o una cierta sensación de soledad o de destierro en el propio lugar de origen. Así que es importante lograr el movimiento siendo conscientes que va a costar. Aparece Venus en Cáncer, la adaptación, pero donde van a estar muy bien encaminados en el ámbito económico o en el ámbito relacionado con los estudios, lo que posterior va a favorecer para lograr concretar los otros objetivos, que son los objetivos afectivos. Finalmente lograr el amor. Pero si esperan por una pareja o algún amor virtual, ese amor no se da. Sí está favorecido en el ámbito relacionado con lo profesional o con lo laboral o con los estudios. Vamos con la opción número dos. Bueno, en este caso salen mejores las cartas. Obviamente está mucho más limitado el ámbito relacionado con el hogar. Aparecen dos cartas, tanto el carro como el sol, al revés. Hay una decepción muchas veces con alguna figura de autoridad o con el padre o con el marido. Necesitan hacer algún movimiento, sobre todo las mujeres. Aparece el príncipe de copas. Sienten que hay una persona que se brinda, que está del otro lado. Y aparece, de hecho, la presencia de la tregua que encontramos al planeta Júpiter en Libra. Así que favorece mucho las asociaciones, las uniones, obviamente también el amor o el matrimonio. En el caso de los hombres, este mismo príncipe de copas marca la capacidad de entregarse, de brindarse, muchas veces viajar por amor. Y aparece la carta de la valentía. Finalmente la carta del valor, que es Marte en el propio signo de Leo. Hay mucha energía o mucha fuerza o mucho empuje y entusiasmo. En este caso la adaptación va a darse rápidamente y donde sí también está bendecido el amor. Obviamente hay mucha decepción y dejan un pasado del cual no van a querer retornar. Así que es un viaje definitivo en este caso para radicarse en otro lugar. Finalmente la opción número 3. Veamos qué es lo que sale. Bueno, en este caso son negativas. Por el momento presente no veo un viaje. Aparecen cartas donde la principal es el mago al revés. No hay una capacidad o las circunstancias están limitando la posibilidad. Aparece también la velocidad al revés, que es el viaje, porque está Sagitario. Esta es una carta que tiene que ver justamente con la rapidez. Fluye naturalmente a través de Mercurio, que es el movimiento, la comunicación. Pero está al revés. También la felicidad al revés. Así que cualquier relación o cualquier promesa muchas veces queda en el olvido o queda inconclusa. Muchas veces esas situaciones donde se chatea con alguien o aparece una relación virtual, pero que no genera la estabilidad. Así que hay que estar atentas o atentos, no seguir perdiendo el tiempo, no seguir siendo víctima de promesas que no van a concretarse. De hecho, es la carta del mago con Mercurio, que es la palabra. Así que están intentando o muchas veces están siendo víctimas de algún tipo de relación tóxica virtual donde están fantaseando con una posibilidad que no va a darse, al menos no durante este periodo. Finalmente, el loco al revés, sería una carta positiva. O sea, van a tener la capacidad de revertir o de darse cuenta y no ser tan ingenuos, que es el loco al derecho, de ser víctimas de este mago al revés. Pero de todas formas no se ve que flusa, al menos por ahora, finalmente la indolencia, donde encontramos Saturno en Pisces. Saturno es la concreción, Pisces es un signo de agua, no se puede concretar, no se puede construir sobre agua. Para construir necesitamos terreno firme. Entonces, el terreno no está firme como para lograr, en este momento presente, concretar ese objetivo a largo plazo, que sería un viaje para radicarse en el extranjero. Así que en este caso la respuesta es no. Por este periodo de tiempo, obviamente seguir preparándose, en algún momento siempre va a darse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!